Hola, hoy empezamos una nueva serie que vamos a dedicar a los aspectos metodológicos de la intervención en un programa de desarrollo de la autonomía personal de las personas con discapacidad visual. En este sentido, a lo largo de distintos vídeos voy a irles exponiendo los elementos que tenemos que tener en cuenta a la hora de programar todo tipo de intervención que queramos llevar que tenga que ver con la autonomía personal a la hora de atender a una persona con discapacidad visual. Lo primero que hay que considerar son los relativos a los valores, las limitaciones y distintos factores que hay que tener en cuenta a la hora de desarrollar ese plan de intervención. El primer elemento, como he citado, son los valores. A la hora de hablar de valores nos estamos refiriendo fundamentalmente a cuatro componentes que tienen que ver con las habilidades funcionales. Habilidades funcionales son todas aquellas que generan independencia, generan autosuficiencia. Por lo tanto, facilitan la integración de la persona en cualquiera de sus vertientes. En primer lugar, tenemos los de carácter psicológico. Una persona que es independiente evidentemente crece en su autoestima, en su confianza y, por lo tanto, en las oportunidades para que dicha integración sea efectiva. En segundo lugar, tienen que ver con los componentes físicos. Ser independiente supone tener una serie de habilidades, un repertorio de las mismas. Algunas de ellas se poseerán apriorísticamente, pero otras tendremos que trabajarlas para que sean efectivas, sobre todo en lo que tiene que ver con autosuficiencia básica. En tercer lugar, las sociales. Evidentemente, tener independencia favorece las oportunidades de interacción social, favorece las posibilidades de estar con otras personas, relacionarte, por lo tanto, desarrollar tus habilidades sociales. Y, por último, que no son menos importantes, las de carácter económico. En este sentido, nos referimos a dos aspectos. En primer lugar, los que tienen que ver con el empleo, digamos que la posibilidad máxima de integración. En este caso, una persona que es independiente, tanto desde el punto de vista de su autocuidado como de las capacidades de desplazamiento, tendrá más oportunidades de empleo que el que no lo sea o que tenga esas posibilidades limitadas. Y, en segundo lugar, desde el punto de vista del uso de los recursos comunitarios. La persona que tiene mayor independencia, por ejemplo, en sus habilidades de desplazamiento, podrá utilizar todo tipo de transportes, tanto privados como públicos, al contrario que aquel que necesite el empleo de determinados sistemas de transporte, algunos guiados, otros acompañados u otros por medios propios. Desde el punto de vista de las limitaciones, debemos hacer frente en nuestro análisis apriorístico de todo programa de intervención a cuatro aspectos. En primer lugar, los aspectos personales, familiares y sociales. Personales porque hemos de conocer las personas, sus potencialidades, sus limitaciones, aquello que puede y no puede hacer, y ser realistas en este sentido. En segundo lugar, los familiares. Siempre decimos que, más allá de las potencialidades o limitaciones del individuo, están las que le rodean. Y la familia tiene una alta influencia en este sentido. Pueden favorecer el desarrollo máximo de sus potencialidades o pueden también limitarlas a partir de la sobreprotección, del rechazo encubierto, etcétera. Y las sociales. Personas con mayores oportunidades de interacción social, evidentemente, les incita y al mismo tiempo les favorece el desarrollo de esas habilidades que dan pie a la independencia o que propician la independencia. Luego están las funciones perceptivas. Evidentemente, desde el punto de vista de la autosuficiencia básica, tener capacidades perceptivas adecuadas es un elemento favorecedor. También tienen que ver con las ambientales. No es lo mismo, y pongo un ejemplo, desenvolverse en un entorno regular que desenvolverse en un entorno irregular. No es lo mismo desenvolverse en un entorno urbano, con buenas aceras, con buenas señalizaciones de los cruces, con semáforos, etcétera, que hacer en un entorno rural. Y por último, tienen que ver con dificultades específicas. Algunas que tienen que ver con la propia persona y otras con su entorno. Elementos, por ejemplo, que hay que considerar a la hora de tener o no acceso al transporte público, que tienen que ver con los recursos económicos que tenga la persona. Quiero decir, todos aquellos aspectos específicos que también pueden tener cierta influencia y que hay que considerar a la hora de diseñar un programa de intervención. Factores a considerar, a su vez, a la hora de, como he citado, desarrollar ese programa de atención. Los niveles de desarrollo. Hay que valorar cuáles son las habilidades cognitivas, incluyendo con ellos las conceptuales, las perceptivas y las motoras. Evidentemente, esos son requisitos y, por lo tanto, a partir de ahí podremos saber hasta dónde, apriorísticamente, insisto, podemos llegar o no. En segundo lugar, los aprendizajes previos. El potencial, todo lo que es el bagaje que la persona tenga, por ejemplo, en cuanto al conocimiento de un determinado entorno, facilita luego el desenvolvimiento por el mismo en situaciones de deprivación visual. O sea que, si una persona lleva mucho tiempo viviendo en un entorno, digamos que tiene la imagen, la representación visual de cómo es ese entorno, de sus características, de los recursos que tiene, etcétera. Y, por último, el contexto. Como ya les decía antes, el contexto es altamente limitante o favorecedor. Contextos regulares, bien ordenados, con buenos recursos comunitarios, facilitan mucho más que contextos mucho más complejos, no urbanos, con escasos recursos y difícilmente configurables espacialmente. Desde el punto de vista de los aspectos que influyen en el aprendizaje, podemos hablar, en primer lugar, del aprendizaje de las técnicas. A la hora de dividirlo, hablemos de las técnicas de desplazamiento. Son todas aquellas que tienen que ver con la movilidad. Por lo tanto, tendremos que considerar todas esas que, en un momento determinado, la persona pueda necesitar. No desde el repertorio que nos aparece un libro, sino en función de sus necesidades y de sus potencialidades. En segundo lugar, la orientación espacial, la representación espacial. Está claro que hemos de tener en cuenta, en un momento determinado, la capacidad de representación que tiene la persona, porque no es lo mismo que sea meramente egocéntrica, o sea, basado en su propio cuerpo, que polar céntrica, que pueda utilizar, por ejemplo, los puntos cardinales, o que pueda utilizar elementos salientes, puntos de referencia del entorno a la hora de efectuar esos desplazamientos. La combinación de ambas, quiere decir, no hay representación espacial que pueda ser aplicable si no hay movilidad, y no hay movilidad si no hay representación espacial. Por lo tanto, tendríamos que poner en juego ambos aspectos. Y por último, de la vida diaria. ¿Por qué? Porque la vida diaria está implícita en todo. Nosotros nos movemos para algo, para ir a comprar, para ir a hacer gestiones, para tener interacciones sociales. Por lo tanto, hemos de integrar esas habilidades previas que tienen que ver con la orientación, con la movilidad, con elementos que tengan que ver con la vida diaria, con el día a día. Luego, los ambientes de dificultad progresiva. Hemos de ser muy conscientes que hemos de partir siempre de una secuencia general que siga este orden. De lo conocido a lo desconocido, y de lo simple a lo complejo. Podemos irlo combinando. Por ejemplo, podemos empezar por entornos conocidos simples para pasar a entornos conocidos complejos. Podemos luego hacer elementos desconocidos simples y elementos desconocidos complejos. Pero es muy importante que el alumno, la persona que estemos atendiendo, siempre le resulte mucho más fácil, porque es familiar para él o para ella, que el lugar donde las va a poner en juego esas habilidades de desplazamiento de la vida diaria, que no hacerlo en lugares que desconozca y, por lo tanto, primero tenga que familiarizarse. De ahí que en muchas ocasiones, por ejemplo, a la hora de hablar de la vida diaria, decimos que es más sencillo, utilizar la cocina de tu casa o utilizar la cocina de un centro de rehabilitación. Evidentemente, en un centro de rehabilitación es un entorno clínico. Todo está controlado. Pero ¿dónde va a poner en juego esas habilidades? En su casa. Por lo tanto, en la medida en que podamos, la intervención en el entorno familiar va a ser mucho más efectiva desde el punto de vista de la consolidación de esos aprendizajes para que luego lo generalice, que no hacerlo en un entorno que no es familiar, para que luego lo trasvase a uno que sí le resulta conocido. Esta ha sido, en resumen, una introducción a los aspectos metodológicos a la hora de preparar programas de intervención en autonomía personal para personas con discapacidad visual. Muchas gracias.